Cancún. La joven estudiante de la Salle, que fue secuestrada la semana pasada, fue rescatada esta noche tras una persecución y enfrentamiento a balazos en la región 251. Los secuestradores se enfrentaron a balazos con policías y marinos en el fraccionamiento Paseo del Mar. La joven se encontraba en un departamento de dicho fraccionamiento, a un costado de la avenida Isla Iti. Todo comenzó cerca de las 7 y media de la noche, tras el reporte de una persona privada de su libertad en dicho lugar. Agentes policíacos acudieron al lugar, y lograron contener a los secuestradores. Confirmó el rescate Jorge Carlos Aguilar Osorio, secretario del Ayuntamiento de Benito Juárez. Además, publicó un mensaje sobre el rescate del estudiante de la Universidad Salle y la detención de varias personas. Además, Alberto Capella, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, también informó el rescate a través de las redes sociales. Felicitó a las corporaciones que lograron liberar a la joven con vida. Me informan del rescate de la menor secuestrada en la Universidad Salle. Hay 6 personas detenidas. Ni un paso atrás. Almohadilla Seguridad, Jorge Aguilar Osorio, arroba Aguilar Osorio, OctoGuber 23, 2018. La joven estudiante secuestrada ha sido liberada con vida. Mi reconocimiento a los elementos de la Fiscalía y de las diversas corporaciones que apoyaron el operativo. Mi enorme reconocimiento a la denuncia ciudadana que permitió la información para su liberación. Allí vamos crow. Vic.twitter.com barra LGP19RQMBZ, Alberto Capella, arroba Aguilar, OctoGuber 23, 2018. El hospital la universitaria fue llevada a un hospital para su valoración. La información preliminar indica que se encuentra sana y salva. Afuera de la Universidad el viernes pasado, el rector de la Lasalle, Efraín Calderón Amaya, reportó el secuestro de la alumna. Ocurrió alrededor de las 14.10 horas, en el paradero de autobuses de la universidad, ubicada en el Boulevard Colosio. Testigos de lo ocurrido dijeron que tres presuntos plagiarios, llegaron en un auto Chevy Gris, y se llevaron a la joven. Rescate en Boca de Río una joven que secuestrada en Veracruz, fue rescatada sana y salva. El fiscal general del estado, Jorge Winkler Ortiz, informó que en un operativo realizado en la ciudad de Jalapa se logró el rescate del estudiante de medicina, cuyo secuestro fue registrado en una cámara de seguridad.